Comenzamos con Ruta 2024 USA. Hoy martes a las 7 de la noche, hora del Centro de México, se llevará a cabo en Filadelfia el primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. Tendrá una duración de 90 minutos. No se permitirán declaraciones iniciales, accesorios ni notas prescritas. En cuanto a la intervención final de cada candidato, durará dos minutos. Gracias por ver el video. ¿Qué tal, María? Muy buenos días a ustedes, a la diencia. Pues en un día tan esperado, ¿verdad? Como bien dices, muy importante para las elecciones del 5 de noviembre en la Unión Americana, pero también para el mundo, María. Es muy importante este debate porque nos va a permitir ver ya finalmente a los dos contendientes ratificados por cada partido político de ese país en los que, bueno, van a exponer las principales propuestas sobre temas muy importantes que nos interesan a todos. Y bueno, qué decir a México, ¿verdad, Mario? ¿Cuál será, digamos, la tónica principal de este debate? ¿Cuáles son los puntos más importantes de Kamala Harris a defender por parte del Partido Demócrata y de toda su plataforma de gobierno y de candidatura que tiene Kamala Harris? Y también Donald Trump, ¿cómo se verá Donald Trump que ya se midió contra Joe Biden y, bueno, pues le pasó por encima totalmente y ahora tendrá que competir contra una mujer, Kamala Harris, que seguro le costará más trabajo a Donald Trump? ¿Cuáles son los puntos más importantes que ves tú en todo, en este debate de hoy en la noche en Estados Unidos, Anabel? Excelente tu punto de vista y cómo lo planteas. Por supuesto que Donald Trump estaba muy cómodo debatiendo con Joe Biden precisamente porque era un rival conocido, ya habían contenido antes, ya sabía también los puntos débiles y hoy vemos que va a debatir con una mujer en donde sabemos que el tema de género pone muy incómodo al expresidente Trump en muchas de sus manifestaciones en cuanto a temas de mujeres, ¿verdad? Pero bueno, los temas interesantísimos que yo creo que los dos equipos de campaña están preparando, pues por supuesto que es el primero, que es el que importa mucho a los estadounidenses, que es la inflación. Para muchos de los votantes cercanos a Trump, que están convencidos de que su gestión fue mejor en términos económicos, por supuesto que era otro momento, en realidad Trump enfrenta la pandemia en sus principios realmente es cuando Joe Biden recibe el impacto tan terrible económico, por supuesto, de esta terrible pandemia. Y bueno, para muchos estadounidenses es un comparativo muy interesante, que les fue mejor con Trump en términos económicos, pero bueno, la realidad que seguramente está preparando el Partido Demócrata tiene que demostrar que a pesar de la pandemia la presidencia de Joe Biden generó mejores expectativas económicas a pesar de eso. Por supuesto también el tema de los migrantes, ¿no? Ahí es donde México va a estar presente, muy presente en este debate, el tema de migración, que ya sabemos la posición de Donald Trump en contra de los migrantes y de cerrar la frontera, etcétera. Un tema sensible para Kamala Harris porque ella fue la encargada en la presidencia de Joe Biden de implementar las medidas migratorias en las que vimos que no han sido tan exitosas como esperarían los votantes allá, pero que definitivamente, desde mi punto de vista, ella no ha sido una interlocutora eficaz en este tema migratorio y que para todos los latinoamericanos, por supuesto, es muy importante cómo ella se va a posicionar en este tema. Otro tema que es fundamental es el tema de las dos guerras, los conflictos tan relevantes en el mundo, el tema de Ucrania, Rusia y por supuesto Israel-Palestina. Aquí es muy importante el posicionamiento de ambos candidatos, no solo para la geopolítica global, sino para el tema precisamente de aquellos recursos que se están destinando parte de los contribuyentes estadounidenses a estos conflictos y el posicionamiento también de lo que significa el tema tan sensible de Israel. Pues vemos que Donald Trump ha sido siempre un interrogante de por qué estos conflictos se derivan y que posiciona que él en su presidencia terminaría con ellos inmediatamente. El tema de China, muy importante porque aquí hay una diferencia de visiones que a mí me parece relevante destacar. La primera es que desde los demócratas tienen una visión del adversario geopolítico que es Rusia, y el presidente Biden se ha desgastado mucho en esto, en la relación con Putin y el tema de Ucrania. Por lo que mientras en el caso de Donald Trump y su equipo ha sido muy claro el tema geoeconómico, ellos tienen muy claro también la rivalidad con China. Entonces aquí tenemos como, sí me parece relevante esta visión distinta en la geopolítica y la geoeconomía. Eso será muy bueno ver cómo lo están manejando ambos candidatos y bueno, ver cómo se comportan durante el debate que siempre es interesante. Pues sí, varios temas importantes en la agenda de Estados Unidos y que tienen que ver muchos de estos con México, ya los mencionabas, migración, seguridad, fronteriza, el tema de la droga, del fentanilo. ¿Se mencionará México? ¿Crees que Donald Trump o Kamala Harris, sobre todo yo pensaría que Donald Trump mencione a nuestro país en alguno de los temas? Sí, por supuesto, es una de sus banderas. La frontera, toda esta migración que él denomina como nociva para el país y el tema del fentanilo que está siendo realmente un grave problema de salud pública para la Unión Americana. Lo que llama la atención es que hasta ahora la vicepresidenta Kamala Harris ha sido muy cuidadosa del tema de México. Sí han mencionado que es importante gestionar la migración, pero ha sido muy cuidadosa. Y esto tiene que ver porque precisamente tenemos una relación interdependiente para poder resolver los temas del fentanilo y tantas cuestiones relacionadas con el narcotráfico, por supuesto. Ella ha sido muy cuidadosa y me parece que es una posición muy inteligente porque es un problema corresponsable. Tenemos las soluciones solamente si trabajamos en coordinación. Y esto es algo relevante. También ver cómo se hablan de las agencias de investigación. Sabemos lo que ha hecho la DEA en México, la relación que han tenido difícil entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la DEA. Los arrestos que han hecho de algunos delincuentes ligados a los cárteres mexicanos. Y ahí sí me parece un tema que manejan muy bien los demócratas. Por lo sensible del caso y por la colaboración que debe existir entre ambas naciones, sí realmente se quiere resolver el problema, el tema de salud pública que es el que a ellos más les aqueja. Y el asunto de los latinos, también me imagino que Kamala Harris ha tenido mucho cuidado en sus referencias a la comunidad latina, a los mexicanos que son los más importantes en Estados Unidos en términos de población latina. Pero además Donald Trump también da la impresión de que quiere congraciarse con este enorme grupo de estadounidenses de origen latino porque publicó recientemente en sus redes sociales una fotografía de la Virgen María, ¿no? Así es. ¿Qué significa esto? ¿Cómo viste este asunto, Ana? Pues están en campaña ambos, ¿verdad? Y en campaña con esta pequeña diferencia porque están llegando a este debate muy empatados. Están literalmente tratando de convencer 2 al 4% de votantes indecisos en 7 de los estados que son clave, tratando de hablarles a ellos, de acercarse en sus posiciones, el tema de la Virgen de Guadalupe en el día de St. Mary, pues para que lo haya puesto Donald Trump, pues es muy significativo, ¿no? Es muy interesante cómo voltea a verlos a los latinos con un referente tan importante, tan medular de nuestras creencias, de nuestra cultura. Y bueno, pues las campañas así son. Tratan de mostrarse amables, muy empáticos, pues eso, ¿no? Como más cercanos vemos que se toma fotos con todo el mundo, ¿no? Donald Trump es un gran actor y bueno, seguramente sus asesores le están diciendo, bueno, necesitamos ese, pues si se puede 2% y si nos apuran más, hasta el 4%, que es la diferencia de votos para poder definir la elección tan cerrada, tan difícil para los estadounidenses, por lo que significa ahora sí dos posiciones muy distintas, como lo fue cuando compitió con Joe Biden, los demócratas. Ya, pues va a estar muy interesante para el análisis este debate de hoy en la noche en Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump y lo estamos platicando. Muchas gracias a Anabel Ortega por haber estado aquí con nosotros y muy buenos días. Al contrario, Mario, buen día para todos y esperemos el post-debate, que es el que en realidad cuenta todo el replica en la semana. Con todo gusto estaremos atentos. Un saludo a todos. Igualmente. Hasta pronto. ¿Y cómo se mueven las encuestas después de este debate y del post-debate en los Estados Unidos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!